Con la campaña La Salud de Todos es Asunto de Todos, iniciamos una nueva emisión de Magazine Cafetero, el programa de los caficultores de Caldas y Risaralda. Hoy haremos un recorrido por la caficultura de Risaralda, pero además insistiremos en todas las medidas que se deben tomar para evitar contagiarnos del coronavirus en nuestras fincas. Bienvenidos. El Alto del Rey, como se le conoce a Balboa, un municipio ubicado en el centro occidente del departamento de Risaralda. Un municipio que tiene una hermosa vista, pero además un café de alta calidad. Acompáñenos en este recorrido. Balboa, también conocido como el Balcón Florido de Risaralda, es un municipio que a comienzos del siglo XX, con el auge cafetero, tomó bastante importancia por su cultivo. Durante la bonanza cafetera y en las lomas que hoy se contemplan desde el centro del municipio, se llenaron de cafetales y hasta la actualidad, la vida productiva de Balboa se concentra en gran medida en el producto. La caña, el plátano, el fríjol y el maíz complementan la producción agrícola. Recuerden que pronto se permitirá el viaje por carretera para conocer los hermosos pueblos del paisaje cultural cafetero. Sin embargo, cuando salga de casa, procure cumplir con los protocolos de bioseguridad. Recuerde, amigo caficultor, que el servicio de extensión ya realiza trabajo de campo. Agende su visita con el extensionista de zona. Herman Alberto Martínez Corrales, 320-865-3876. David Leonardo Sanabria, 320-775-5967. En Magazine Cafetero continuamos llevando todas las medidas necesarias para evitar contagiarnos del coronavirus y además con toda la información del protocolo de bioseguridad de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Hoy nuestro queridísimo profesor Yarumo nos habla del manejo de casos sospechosos y positivos en finca. Ante cualquier caso sospechoso de COVID-19 que tengamos en la finca, debemos seguir las siguientes recomendaciones. Siempre, diariamente esté en la búsqueda de casos sospechosos de COVID-19. Todos los días tome la temperatura al personal y asegúrese del estricto cumplimiento del protocolo. Tenga a la mano el número de teléfono de la Secretaría de Salud o del hospital. Si se presenta un caso sospechoso, repórtelo inmediatamente. Llévelo al sitio de aislamiento que tiene destinado en la finca mientras recibe las indicaciones de las autoridades de salud. Identifique las personas que compartieron con la persona del caso sospechoso para notificarlas a las autoridades de salud y realizarles los exámenes médicos y prueba COVID-19. Asigne una persona capacitada y con la protección requerida para atender dos casos sospechosos Es muy importante tener zonas de aislamiento especiales para los casos sospechosos y tenemos que evitar que se vayan de la finca. Pueden contagiar otras personas. Desinfecte la zona de aislamiento, la cama y otras zonas manipuladas por el contagiado. Si la persona convulsiona, presenta dificultades respiratorias o fallece, no lo manipule. Esto únicamente lo puede hacer el personal sanitario. Evacúe el área, desinfecte y deje en cuarentena. COVID-19 es una realidad. Siguiendo las normas y el protocolo reducimos la posibilidad de contagio. La salud de todos es asunto de todos. Se los dice el profesor Yarumo. El comité de cafeteros de Risaralda recientemente aprobó un proyecto para la entrega de 1300 juegos de lonas. Esto con el objetivo de apoyar a los caficultores en la cosecha. Amigo caficultor, ¿conoce la cosecha asistida? El comité de cafeteros de Risaralda inició un proyecto para minimizar el uso de mano de obra. Se distribuirán 1.345 juegos de lonas en todo el departamento. Beneficios para caficultores. Disminuyen costos de recolección, optimiza la mano de obra, aumenta el control de broca y tiene mejor eficiencia y mayores ingresos. Beneficios para recolectores. La jornada aumenta un 50% en rendimiento. Trabajo más cómodo. Disminuyen las lesiones de trabajo y tiene mayores ingresos. Con la cosecha asistida aumenta su rentabilidad. Si necesita más información, pregúntele a su extensionista de zona o en el comité de cafeteros de su municipio. El plan Unidos por la Cosecha Cafetera y la Vida de Caficultores y Recolectores ya está en marcha en nuestro departamento. A continuación les mostramos cómo ha sido la articulación de las autoridades locales. Los caficultores de Risaralda se preparan para la recolección en este 2020. Cosecha Cafetera que será uno de los más grandes retos a los que se enfrentarán debido al coronavirus. Sin embargo, los cafeteros han tenido siempre la capacidad de sobreponerse a las dificultades y será la caficultura la que jugará un papel fundamental en reactivar la economía no sólo en los municipios cafeteros, sino que su capacidad irrigadora de recursos permitirán que la economía de Risaralda también se levante. Para lograr eso, el Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda nuevamente trabajará de la mano con la Gobernación de Risaralda, las alcaldías, la Policía del Departamento, la Policía Metropolitana de Pereira, el Ejército Nacional a través del Batallón San Mateo, la Cooperativa Departamental de Caficultores de Risaralda y la Asociación de Hospitales de Risaralda. Todos ellos estarán en este 2020 trabajando en lo que hemos denominado como el Plan Unidos por la Cosecha Cafetera y la Vida de Caficultores y Recolectores de Risaralda. Junto a todos los actores de esta estrategia departamental, se establecieron una serie de pilares que se constituyen en la ruta del Plan Cosecha 2020. Primero, el principal reto tiene que ver con la adopción del Protocolo de Bioseguridad de la Federación Nacional de Cafeteros, documento avalado por el Ministerio de Salud. Con este documento, se busca generar conciencia sobre el cuidado en fincas, con el acompañamiento del servicio de extensión. Los productores están conociendo de primera mano cómo tomar las medidas en finca y actuar en caso de contagios. Es responsabilidad de todos cerrarle las puertas al coronavirus en las zonas cafeteras. Segundo, garantizar la mano de obra ha sido uno de los pilares que siempre ha acompañado el Plan Cosecha en Risaralda. En este 2020, se enfocarán los esfuerzos en cuidar la salud de los caficultores y recolectores. Seguiremos aunando esfuerzos en dignificar su labor. Con el liderazgo de las alcaldías, se llevarán a cabo las bolsas de empleo que permitirán orientar a todas esas personas que se quedaron sin empleo a que encuentren en la caficultura una opción de generación de ingresos, lo que redundará en una reactivación de las economías locales. Las acciones estarán enfocadas a tener los recolectores carnetizados, identificados y, por supuesto, con las respectivas pruebas de coronavirus, que permitan evitar contratiempos y zonas de contagio en fincas. Tercero, para la movilización de personal, se contará con el acompañamiento de las autoridades de Policía de Risaralda y Metropolitana de Pereira, y a su vez de las alcaldías, quienes ayudarán en la verificación, seguimiento y movilidad de todas las personas que ingresen al departamento y se dirijan a cada una de las zonas donde habrá recolección. Cuarto, con el fin de apoyar a las fincas grandes que requieren mano de obra intensiva, el Comité de Cafeteros de Risaralda lanzó un programa que permitirá la entrega de más de 1.300 juegos de lona, los cuales permitirán aumentar la recolección y será el servicio de extensión el que oriente este componente de cosecha asistida. Quinto, otro de los componentes históricos que repite en este 2020 será el de cosecha segura. La Policía de Risaralda, la Metropolitana de Pereira y el Ejército Nacional realizarán visitas en finca para el fortalecimiento de la seguridad, acompañarán los pagos a los recolectores y se establecerán corredores seguros para la movilización del café. Además, se coordinará con la Cooperativa de Caficultores de Risaralda los horarios especiales para la recepción del café y la activación de planes de contingencia en caso de ser necesarios. Sexto, en el proceso de articulación con el gobernador, los alcaldes, corregidores y autoridades indígenas se efectuaron encuentros en los 14 municipios con más de 400 personas, lo que permitió definir las estrategias particulares para cada población. Séptimo, con la gobernación de Risaralda se establecieron varios objetivos en materia de salud, entre los que sobresalen, la realización de tamizajes y encuestas para verificar el estado de salud de los recolectores, la identificación de casos sospechosos, manejo de situaciones con personas contagiadas y de posibles fallecimientos por COVID-19. Por motivo de la cosecha cafetera en este 2020, le queremos pedir a todos los caficultores de Risaralda a que apoyen la estrategia del Plan Unidos por la Cosecha Cafetera y la vida de caficultores y recolectores de Risaralda. Se requiere atender todos los llamados de la institucionalidad cafetera y de las autoridades. Estamos ante un nuevo reto que asumen de nuevo los cafeteros. La cosecha cafetera en el segundo semestre en Risaralda significa más de 300 mil millones y una ocupación de 38 mil personas, por lo que su influencia en la economía risaraldense es innegable. El compromiso es de todos, cerrarle la puerta al coronavirus y por eso debemos trabajar unidos por la vida de caficultores y recolectores de Risaralda. Amigo caficultor, en Risaralda iniciamos el Plan Unidos por la Cosecha Cafetera y la vida de caficultores y recolectores. Si necesita mano de obra, asistencia o información sobre el Plan Cosecha, comuníquese con nosotros al 310-218-5217 o con su extensionista de zona. Recuerden que en Risaralda todas las entidades estamos trabajando por el Plan Unidos por la Cosecha Cafetera y la vida de caficultores y recolectores. Con el apoyo del Comité de Cafeteros de Risaralda, Gobernación de Risaralda, Alcaldías Municipales, Ejército Nacional y Policía de Colombia. En compañía de las autoridades departamentales y además con las alcaldías municipales, generamos alianzas para garantizar la recolección de la cosecha en este segundo semestre, pero ante todo garantizar la vida de caficultores y recolectores. El Comité de Cafeteros de Risaralda, en articulación con las demás autoridades, realizaron el lanzamiento virtual del Plan Unidos por la Cosecha Cafetera y la vida de caficultores y recolectores de Risaralda. Hace cuatro meses empezamos trabajo con la gobernación del departamento, con la Secretaría de Salud y con todas las secretarías. El señor Gobernador le da un espaldarazo al Plan Cosecha y entiende la importancia y el riesgo en el que estamos en medio de la pandemia. La importancia desde el punto de vista económico de la cosecha, lo que representa para los municipios del departamento y segundo, lo que representa la vida para los caficultores y recolectores por esa cantidad de personas que se movilizan en la cosecha cafetera y toda esa actividad económica que se desarrolla y que se trabaja todo el año. Teniendo en cuenta, digamos, esos elementos, nos pusimos en la tarea de la mano con la gobernación y con las alcaldías municipales a implementar y establecer, a construir un Plan Cosecha dentro de los protocolos de bioseguridad que tiene el Ministerio de Salud y los protocolos de bioseguridad presentados por la Federación Nacional de Cafeteros ante este ministerio y avalados también por el Ministerio de Agricultura. Igualmente tuvimos en cuenta todos los decretos reglamentarios en cada uno de los municipios y también socializamos con la base cafetera, con los caficultores. Identificamos las fincas más grandes del departamento donde va a haber mayor actividad cafetera y a partir de ahí con nuestro sistema de información cafetera, el SICA, enlazados con la información que maneja la Secretaría de Salud, construimos este Plan Cosecha en medio de la pandemia y lo denominamos el Plan Unidos por la Cosecha para proteger la vida y la salud de recolectores y caficultores. Un plan de mitigación en el caso de que se empiecen a presentar casos positivos o sospechosos dentro de los recolectores de café del Plan Cosecha. Eso implica tener pruebas rápidas ya de antígenos, poder tamizar a los recolectores que tengan factores de riesgo y tener unos albergues temporales que nos permitan generar el distanciamiento social y la cuarentena para aquellos que sean positivos. Y un plan de emergencia hospitalaria en cada uno de los municipios articulado con Pereira en el caso de que hayan complicaciones que no queremos tener en los recolectores e incluso un plan de disposición final de cuerpos que esperamos no tener que utilizar. Ya tenemos las unidades posicionadas en el terreno, les hemos determinado unas áreas de responsabilidad en cada uno de los municipios, básicamente en la zona rural, en unos puntos que nos han detallado los alcaldes con los cuales me he reunido, como los puntos neurálgicos, los puntos críticos, los puntos más importantes para en esos sectores llevar a cabo los patrullajes, establecer los puestos de control. Además de esto, vamos a tener una unidad motorizada, la cual va a ser recorrido por todos los municipios del departamento. Va a tener una movilidad muy eficiente con el fin de garantizar la seguridad en este evento tan importante para el pueblo rizaraldense. En Rizaralda, trabajo si hay. Estamos buscando recolectores de café para la cosecha cafetera. Si está interesado, comuníquese al 310-218-5217. 310-218-5217. Recuerden que en Rizaralda todas las entidades estamos trabajando por el Plan Unidos por la Cosecha Cafetera y la vida de caficultores y recolectores. Con el apoyo del Comité de Cafeteros de Rizaralda, Gobernación de Rizaralda, Alcaldías Municipales, Ejército Nacional y Policía de Colombia. ¿Terco? ¿Mula? ¿Terco como una mula? ¡No! No sea terco como una mula. Póngase el tapabocas. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Welcome to Colombia, to the city of Pereira, a line of beautiful landscapes, happy and charismatic people, where national police is willing to help and keep everyone safe with their men and women. Harvestism has a right, which one we take to the whole world as coffee, with sweet smells for our life. It is a time where coffee growers shine for their hard work. Es tiempo de cosecha. La Policía Nacional está contigo. Damos la bienvenida a nuestros cafeteros. Estamos listos para el plan cosecha. En Pereira, continuamos con la reactivación económica y estamos listos para la cosecha cafetera. En Dos Quebradas, estamos listos para nuestro plan cosecha. En Risaralda, estamos preparados para el plan cosecha. En el área metropolitana de Pereira, la Policía Nacional, a través de sus hombres y mujeres policías, el grupo de carabineros, ha hecho todas las coordinaciones necesarias con las autoridades territoriales, con todos los propietarios de las fincas, grandes productores y pequeños productores, hemos dispuesto todas las capacidades para que este plan cosecha en el 2020 sea un éxito. Hoy, en un idioma universal, le decimos a todo el mundo, estamos listos. Bienvenido a la cosecha 2020. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Policía Nacional de Colombia. Somos uno. Somos todos. En esta cosecha cafetera, nuestra misión es garantizar su seguridad. Prevenir los delitos de mayor impacto, como lo dice el homicidio, las lesiones personales y el hurto en todas las modalidades. Además, delitos sexuales, violencia intrafamiliar y violencia de género. Por ello, si conoce alguna acción en contra de la ley, denuncie al 123 o a la estación de policía más cercana. En caso de secuestro y distorsión, recuerde, yo no pago, yo denuncio y marque a la línea 165 del GAULA de la Policía. La Policía Nacional de Derriza. Con sus autoridades politico-administrativas, nuestros cafeteros, nuestros recolectores, lograremos que esta cosecha cafetera sea próspera, segura y, sobre todo, llena de salubridad. Somos uno, somos todos. Amigo caficultor, ¿sabía usted que las transacciones realizadas con su cédula o tarjeta cafetera inteligente no tendrán ningún costo hasta el 31 de diciembre de este año? Familias caficultoras, los retiros que realicen con la cédula o tarjeta cafetera inteligente en cajeros automáticos de cualquier red o banco a nivel nacional no tienen ningún costo y este beneficio va hasta el 31 de diciembre de 2020. Una alianza entre la Federación de Cafeteros y el Banco de Bogotá pensando en su bienestar y recuerden, la salud de todos es asunto de todos. Se los dice el Profesor Yanumo. ¿Sabía usted que aumentar la ingesta de café puede prevenir enfermedades relacionadas con el hígado? Con esta información les queremos presentar nuestros indicadores económicos. Para el 17 de agosto la carga de café registró un precio de $1.105.000. Para el 24 de agosto registró un precio de $1.130.000. Y para el 31 de agosto tenemos un promedio de $1.192.375 de la carga de café. A continuación los invitamos a conocer el movimiento que han tenido nuestras redes sociales en nuestra sección Noticias en Red. Estas son nuestras Noticias en Red. Cuidarnos es un acto de responsabilidad con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Por eso cuando tosa, cúbrase con el pliegue del brazo. Un total de 50 caficultores realizaron el curso post cosecha con Técnica Fe. Se destacan participantes de Risaralda, de Azuapía, La Celia, Jóvenes de Mistrató, Cuchilla del San Juan de Belén de Umbría, entre otros. El presidente del Comité de Cafeteros de Risaralda, James William Montes, intervino en el Foro de Reactivación Económica Post-COVID ante el Consejo de Santa Rosa de Cabal. Allí propuso que hayan exenciones en industria y comercio para los negocios y cafés que compren y vendan grano de productores locales, exención de predial a las nuevas áreas de siembra de café y que se trabaje más en la sofisticación de la cadena de valor. Recuerda que encuentras esta y más información en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la caficultura de Risaralda. Recuerden tomar todas las medidas para evitar contagiarse del coronavirus, seguir los protocolos de bioseguridad entregados por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y por cada una de las alcaldías municipales. Para mayor información pueden consultar nuestra página web o las redes sociales del Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda. Recuerden que esto es Magazine Cafeteros y nuestra cita es todos los lunes a partir de las 7 y 30 de la noche por nuestro canal Telecafé. Hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!